Por supuesto el título central que tienen todos los diarios es este desastre que ha generado lamentablemente la política en la Argentina porque acá como responsables son los dirigentes políticos, no hay ninguna duda y son los dirigentes políticos también lamentablemente de distintos espacios políticos más allá que de los últimos cinco gobiernos, cuatro pertenecen al mismo signo político nadie ha podido resolver esta situación estructural que tiene la Argentina y parece que no terminan de entender cómo se resuelve porque este gobierno lo que ha hecho es subir aún más el nivel de pobreza. Casi seis de cada diez adolescentes viven en hogares pobres. Esto es el resultado de todas estas mediciones del primer semestre. Piensen ustedes que no está incluido acá el efecto de una devaluación del 22% de dos meses al menos de inflación que vamos a tener con dos dígitos como mínimo. Todo esto no está incluido, todo esto se va a conocer recién en marzo cuando se conozca el índice de inflación del segundo semestre. Es decir que Alberto Fernández va a dejar junto con Cristina Fernández porque este es el gobierno también de Cristina Fernández va a dejar un país con la misma pobreza o un poco más incluso que en la pandemia arriba del 42%. Este es el resultado del gobierno de los Fernández, de Alberto y de Cristina Fernández que es lapidario porque menores de 14 años tenés prácticamente casi el 60% viviendo en hogares pobres. Es decir, tenés casi seis de cada diez chicos que vos te cruzás en la calle en la Argentina son pobres y tenés cuatro millones y medio de personas para redondear. Cuatro millones y medio de personas que directamente no tienen para comer. Y lo peor es que los hogares pobres tienen un ingreso medio que está mucho más cerca de caer en la indigencia que salir de la pobreza. Y para cerrar este primer comentario que no lo vamos a ir repitiendo a lo largo de todos los diarios después sí, por supuesto durante todo el programa la situación de la Argentina en niveles de pobreza se da en un país que tiene bajo desempleo que tiene 6% de desempleo. No es un desempleo alto, todo lo contrario. Entonces lo que te está mostrando es que tenés estos niveles de pobreza en una población que trabaja, pero trabaje y es pobre que es mucho más grave todavía porque no lo solucionás creando trabajo. Bueno, lo que ves abajo es la imagen de un debate que dejó poco y nada en realidad cada uno de los dirigentes y de los candidatos tratando de cuidar su lugar después lo vamos a ir repasando, pero no dejó medianamente nada ninguna sorpresa, nada nuevo, como pasó también en el debate de los vicepresidentes. Recuerden que este fin de semana es el primer debate que se va a realizar en este caso en Santiago del Estero de los candidatos a presidente. Llevaban a un preso al hospital y un grupo armado lo rescató te lo va a contar esto obviamente Carlos Salerno también. Esto es obvio que es un pacto de silencio. En el caso de Chocolate Rigol, en el caso de las tarjetas de débito, desde ya que es un pacto de silencio entre sectores, digo sectores porque también un sector de la oposición fue el que los denunció en la justicia, en el caso de, por ejemplo, López Murphy. Pero está claro que hay un sector de la oposición que también tiene mucha presencia de legisladores que no están diciendo nada. Es obvio que esto es un negocio cruzado en toda la Argentina y en todas las legislaturas. La justicia se tomó 16 años. Vieron lo que es la justicia cuando no sirve como justicia para condenar la corrupción. Se acuerdan, ¿no? El caso de la valija de Antonini Wilson en el 6, 800 mil dólares. Bueno, quedó afuera de la condena, quedó debido y quedaron debido y a llegar ahí. Uberti, el que manejaba en ese momento, creo que era el Organismo de Accesos a Ciudad de Buenos Aires, que era el que había contratado el avión en donde venía Antonini Wilson con los 800 mil dólares, que todo indica que, por supuesto, no era la primera vez que venía con ese dinero. Lo que pasa que ese día, lamentablemente para ellos, tuvieron que hacer el ingreso en Aeroparque por otra puerta y no por la base militar. Y allí estaba Telpux, ¿se acuerdan? La funcionaria que hizo abrir la valija y descubrió el dinero. La Nación, el mismo título que todos los diarios. Por la inflación, la pobreza subió al 40.1, alcanza 18 millones y medio de personas. El reclamo por inseguridad que no da tregua, el asesinato, es el juicio del asesinato de Blackier, y es parte de lo que se está viviendo, y el reclamo de los familiares y los vecinos. Cristina, fuerza un conflicto de poder con la Corte. Lo que te vengo diciendo yo, la intención es hoy, que tiene el cuerno asegurado para aprobar ganancias, filtrar este pedido de extensión de servicios de la jueza Figueroa, jueza alineada con Cristina Fernández, muy necesaria para los intereses personales de Cristina Fernández en sus causas, Otesur Losauces y el memo con Irán. Y va a forzar un conflicto con la Corte, porque así lo apruebe el Senado, así consiguen los votos, ya no es más jueza, sino puede prorrogar algo que ya no tiene. Entonces va a obligar a la Corte a intervenir, y la Corte va a tener que fallar como corresponde, y como marca nuestra Constitución, a los 75 años dejaste de ser jueza, acá no hay prórroga que valga. Eso habría que haberlo logrado antes, no ahora. Bueno, y el título de Página 12, tiene chiquito abajo el tema de la pobreza, el título principal es Arde Buenos Aires, es el debate ayer en los candidatos a jefe de gobierno para la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto el acto de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, donde estuvo Maza, después vamos a escuchar dos cosas interesantes para escuchar de ayer. Una, algo que volvió a repetir Kicillof ayer, cuando habla de pérdida de derechos, que yo creo que es muy importante seguir aclarando las cosas, o seguir por lo menos marcando puntos de vista diferentes a lo que parece ser algo que es inentendible, como no se dan cuenta en qué país se están viviendo. Y después una entrevista de Maza con Alefantino, donde habla del tema de educación que me parece también muy interesante escucharlo. Bueno, cronista, crónica y popular, por la suba de precios de los alimentos, la pobreza llega al 40%, afecta a casi 19 millones de argentinos, cruces y agresiones verbales en el debate entre los candidatos para gobernar la Ciudad de Buenos Aires, insisto, no fue un gran debate, me parece que quien intentó correrse de cualquier chicana, y es lógico que así lo hiciera, es Jorge Macri, porque es prácticamente quien tiene asegurada la elección, no sabemos si en primera o en segunda vuelta, pero prácticamente va a ser el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces para qué arriesgar a perderte entrando en discusiones. Marra, por ejemplo, fue mucho más, si querés, no sé si es chicana la palabra, pero apuntó mucho más a Santoro, porque lo que quiere Marra es correrlo a Santoro del segundo y mandarlo al tercer lugar, entonces ahí estuvo, si querés, lo más, te voy a decir, lo más picante del debate, no dejó demasiado igual todo el debate. Atendé a tu hijo, dice Kroni, que se refiere por supuesto a Boca, que le ha ganado ya varias veces a Palmeira, tiene que jugar hoy en su cancha como local, es importante un buen resultado, porque después tiene que definir la semi de visitante, así que de eso se trata este título. La Pula sufrió la derrota del Inter Miami desde la platea, sí, no jugó, ni siquiera estuvo en el banco, estuvo, fíjense, esa es la imagen de cómo estaba viviendo el partido, la pobreza superó el 40% en el primer semestre de 2023, y ya afecta a más de 18 millones de personas. Una brutalidad lo que pasa en la Argentina, una Argentina, insisto, con enormes posibilidades, que siempre ha tenido enormes posibilidades, y lamentablemente ha tenido una nefasta dirigencia política, que lo único que ha hecho es hacerla retroceder sistemáticamente, y también una nefasta dirigencia sindical, y por qué no en muchos casos también empresaria, porque esto no es patrimonio solamente de una clase de dirigencia, sino de la dirigencia en general. Dice Diario Popular, la pobreza aumentó al 40.1%, afectó a 18.4 millones de argentinos, salario mínimo, gremios y empresas acordaron una suba del 32%, pasará a ser de 156 de diciembre, recuerden que aumenta octubre, noviembre y diciembre, y paralelamente a eso va aumentando, todo lo que es asignaciones, planes sociales, y el piso de los 15 salarios mínimos, para definir a partir de dónde se pagan ganancias. También referencia, por supuesto, al debate, bueno, títulos que están muy parecidos en todos los diarios, y Boca al Ataque, por supuesto, pues es el partido de hoy. Empezamos a meternos en nuestro país, la capital de Rosario, para evitar las picadas ilegales, promueven llevarlas al autódromo, esto en Buenos Aires se hace, en la ciudad de Buenos Aires, no sé si ahora, pero en su momento se abría el autódromo para las picadas, lo que pasa es que era muy caro. Bueno, se viene otra edición de la Convención de Juegos de Mesa, esto está bueno, es la cuarta que se hace, el cuarto año que se hace, es una convención donde, además de, por supuesto, se presentan toda la clase de Juegos de Mesa, para poder jugar, pero además se enseñan los Juegos de Mesa, hay Juegos de Mesa que son buenísimos, y que pasan las décadas y las generaciones, y siguen estando. Después nos cuentan ustedes si todavía juegan, porque además, sobre todo para vacaciones, día de lluvia, los Juegos de Mesa son, y están buenos para correr a las pantallas. Alquileres, ajuste anual para octubre, será del 115.32%, alarmante, alarmante, lo que ves ahí es el título de la pobreza, básicamente de eso se trata, y comienzan a cerrar colegios privados, este es un colegio de Avellaneda, de 700 alumnos que ya avisó que no va a seguir el año próximo. También la referencia al aumento del salario mínimo en el próximo trimestre.